Y ahora vamos con las imágenes del momento en que agentes de ICE llegan a un restaurante en Brooklyn, Nueva York y arrestan de una forma violenta a una de las trabajadoras. ¡Echo gas pimienta! ¡Echo gas pimienta! ¡Ese señor echó gas pimienta! La mujer de origen dominicano, quien era indocumentada, se resistía al arresto y uno de los agentes la roció con gas pimienta. Las imágenes fueron grabadas por una de sus compañeras de trabajo y según su familia, los agentes de inmigración dieron con su paradero después de recibir una llamada sobre su estado migratorio. Ahora su familia busca que la libere. Pánico por el coronavirus. El primer contagiado de origen desconocido en Estados Unidos dispara las alarmas. California monitorea a más de 8 mil personas.